Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, el afilado... ¡No! Las noticias de ayer... ¡Hoy! ¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo vídeo de las noticias de ayer... ¡Hoy! ¡Dios! Aquí el Pimán y bueno, vamos con 4 noticias. La primera es lloriqueo, es... No es... Es que no sé explicarlo de otra forma, es ser un pussy, ¿vale? Vaginas everywhere, pero sin machismo, simplemente la expresión de ser un pussy. ¿Qué ha pasado? The Witcher 3, The Witcher 3 Hearts of Storm, que como habéis visto en la serie del juego, el juego en la dificultad más alta, fácil no es. Fácil no es, todo te revienta de dos hostias. ¿Qué ha pasado? Que ha habido una cantidad de usuarios que han llorado diciendo... ¡Ay, qué difícil es! ¡Qué difícil es esta nueva expansión, por Dios! No es tan difícil, realmente no. O sea, en la dificultad más alta tampoco es que me haya costado mucho a mí, por ejemplo. Pero... Que ha habido lloros masivos, y CD Projekt en el siguiente parche, que es el 1.11, le va a bajar la dificultad, tanto la expansión como el juego. Lo va a hacer más asequible para todos los jugadores. Me parece una puta mierda esto, pero puta mierda por eso, porque... Llorones, llorones. A ver, es normal que la dificultad más alta, que el juego tiene creo que cinco dificultades a día de hoy, es normal que la más alta sea chungo. Pero nada. Han llorado, y bueno. No me voy a quejar tampoco, porque luego esto me viene bien, entre comillas, porque para la segunda expansión no será tan chungo todo, pero... Pussies, Pussies Everywhere. Bueno, la segunda noticia es de Halo 5 Guardians, que como sabéis, en unos días va a salir ya en Xbox One. Y bueno, parece que hay esperanzas de que... haya posibilidades, esperanzas y posibilidades de que el juego aparezca en PC. O sea, tengamos esta quinta entrega de la franquicia del Jefe Maestro en PC. Simplemente ha habido declaraciones en las que varios desarrolladores del juego han dicho que ven muy factible hacer un port a PC. O sea, básicamente el... No sé cómo decir la arquitectura del juego, o sea, cómo se hace y tal. Es más o menos lo mismo, o sea, hacer un port sería muy sencillo. Y bueno, Microsoft a día de hoy no va tan bien de pelas como debería. Y hacer una versión de este juego en PC siendo multijugador y sabiendo que va a vender muchísimo no estaría mal. Así que yo creo que cuando el río suena, en este caso, al Jefe Maestro lleva. Pues eso, que yo creo que sí que hay muchas posibilidades de que el juego acabe saliendo en PC. Bueno, tercera noticia, esta me parece ridícula, pero una de las carcasas me parece muy chula. PlayStation 4 anunció carcasas de colores intercambiables. No sé cómo me has acabado así, pero bueno. ¿Estás cansado del color de tu console y quieres ponerle otra? Pues a partir del 18 de noviembre podrás hacerlo. A ver, han anunciado seis carcasas. Hay cuatro que salen el 18 de noviembre y otras dos, que son las pro, por así decirlo, más adelante. Creo que son colores... Además, le han puesto nombres ridículos. O sea, por ejemplo, la que a mí me gusta es Blanca, ¿vale? Es un blanco muy bonito. Pues no te ponen blanco, lo típico es Blanco Glaciar. Pues hay cuatro carcasas de colores normales. Naranja, azul, roja y blanca, creo. Que son las que salen este 18 de noviembre. Y más adelante salen una dorada y plateada. No hay fecha para estas. Y para las del 18 de noviembre, no hay precio todavía. O sea, yo creo que aquí va a venir el señor de Sony y te va a decir, hola muchacho, ¿te gusta esta carcasa? Venga, te la envuelvo, tal, tal, tal. Luego hablamos de precios. Está muy bien, está muy bien. Es muy fácil de desmontar y montar. No te preocupes, muchacho, venga. Dame la tarjeta, pum. Y llegarás a tu casa y verás, hostia, me han cobrado 80 euros o 90 euros por eso. ¡Me cago en Dios! Pero eso no sé. Se ven bonitas, pero habrá que ver precios. Yo creo que va a ser un abajazo en el riñón, pero muy rico. Bueno, la última de mi... Me he liado porque es de Division. Iba a decir la última misión. O sea, dislexia masiva. La última noticia es de Division. Que Ubisoft va a dar el más... Esto es lo típico, ¿vale? Lo típico que hemos dicho varias veces. Que esta es la generación de... No te doy la noticia, primero te doy un teaser. Te doy un teaser de la noticia. Que básicamente es lo que es Ubisoft. La semana que viene va a dar más datos de The Division. Y por ahora hemos dado un teaser de 15 segundos de mierda. Que es lo que estáis viendo. Para enseñaros un poco el tema de los cambios climáticos en el juego. No se ve mal, pero... Vale. Vale. O sea, llevamos mucho tiempo diciendo que... Si no enseñas... Si cada vez apesta más a Don Gray y tal... No me seduces con 15 segundos de mierda. Yo lo siento mucho. Lo siento mucho. También hay muchos memes y muchas coñas con que el juego empieza a oler a Watch Dogs que tira para atrás. Pero bueno, ya se verá. Y nada, hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os hayan gustado. Poco más que decir. Pasad buena noche. Y mañana más y mejor. Nada más. De Antropikachus.